¿Aló? Aló, perdóname por la hora, Julieta, pero... Necesitaba... Quería saludarte. ¿Qué cosa quieres hablar conmigo si me metí? Nada, solo... Solo hablar contigo. Pensé que querías dar un poco por WhatsApp. Bueno, quería saber cómo estaba. Porque cuando hablamos en el matrimonio, te sentí un poco extraña. Te extraña, ¿no? Solo preocupada con todo su nada. Sí, pero... No te sentí triste porque no me pude casar. No sé, quizás es una tontería mía o una ilusión que todavía tengo dentro, pero... Pero nada, yo no lo digo. Yo no sé por qué me está diciendo todas estas cosas. La verdad no sé de quién está hablando. Julieta. Mira, se llama. ¿Qué? Yo me voy a casar con Matías. Y usted se va a casar con la señora Natalia. Y nada va a cambiar eso. Yo estoy más feliz que nunca. De hecho... Voy a pasar a la niña. La alegro. Y yo me alegro por usted. Y de verdad, ya dejemos de pensar en todas esas tonterías que no nos sirven ni nada. Perdón, Julieta. Me equivoqué. Y yo me equivoqué con usted. Ayer borré la foto del señor Martín. Y me dio pena. Pero hoy, cuando me desperté, me sentía bien. Me dijeron mucho, de verdad. Ya no me voy a pasar lo mismo. Ni un paso atrás. Y hoy entendí que lo que hizo con el señor Martín fue una ilusión. Eres puro floro, mochaco. Júgase con Estefany. Y te opuesto que vas a hacer lo mismo con la Barbie. Yo te expliqué lo que pasó con Bárbara. Y con Estefany terminamos por tener nada más bola, Pedro, que a mí. ¿Qué? Mi hermana no te dañó con Pedro, ¿eh? Bueno, ahora tienes que ir a camino libre. ¿Tú quieres ser mi papá? ¿Cómo no lo voy a querer ser su papá? Claro que lo quiero. Hablas de él como si lo quisieras mucho. ¿Verdad? ¿Te brillan los ojos? Ah, sí, te brillan. Si yo porté a mi mantimorio, fue por correalidad. Pero no abusas de mi buena fe. No abusaba de nada, señora. Ay, por favor. No me agarres de tonta, ¿eh? Porque mi paciencia a ti no me muere. No te quiero cerca de mi marido. Porque Martín se va a casar conmigo. Y no quiero problemas contigo, ¿ok? Me encantó tu anillo. Un regalo compraré. Un regalo compraré. Y a mi señor se lo daré. Y a mi señor se lo daré. Y el código de novios. Y el código de novios. A mis amigos compartiré. A mis amigos compartiré. Grupo alto. No quieres hablar nada con el cadete seminario, ¿eh? Ah, sí. Lo pienso hablar mucho contigo, ¿eh? Sí, con ti vas a hablar después. Yo no tengo que hablar nada contigo, traición real. A ver, cadete tango. Usted va a ser el primer voluntario. Dígame el código de novios. Lo tengo anotado, señor. Pero no lo sé de memoria. Ah, ¿y sabe qué cosa es buena para la memoria? Que tiene el día de hacer una huelga de camu-camu muy efectiva, señor. Puede ser. Pero ¿sabe qué cosa es mejor para la memoria? El agua de mar. ¡Hala el agua! ¡30 minutos sin respirar! ¡Cuánto fecha lo veo! ¡Bueno! ¿Vale? ¿Vale? ¿El seminario. ¿Usted lo quiere acompañar? Negativo, señor. A ver, dígame el número del código. 12.542 12.542 Es el código de novios Es el código de novios Quien te compre un regalo Quien te compre un regalo Con este número se salvará Con este número se salvará Yo creo que debería buscarte un novio Deberían salir los dos y conversar sobre foesía. ¿Puedes a comer hamburguesas? ¿Sí? ¿Vuelve a comer hamburguesas? Sí. Mamá, ¿por qué no pensaste? Hoy estoy en mi día libre de dieta. ¿Qué voy? Nunca pienso en el fin. Martín, no puedo creer que nos haya llevado a comer hamburguesas. Me parece que el paso de Julieta por esta casa se ha cambiado. Jamás antes nos hubiera llevado a comer hamburguesas. Fue idea mía, señora Lidia. Los chicos tenían que comer algo rápido porque tenían esas paredes. Bueno, ya, aprovechando que están aquí, quería saber qué opinan. A ver si les digo a Ramón que se quede a donde los viernes y a donde los ayude los sábados. ¿Es eso o le pedimos a Julieta que nos ayude? Bueno, me voy a descansar, estoy muerta, promiso. Perdón, perdón, pero Julieta no tiene tiempo para trabajar aquí. Y Ramón no puede trabajar ni una hora más en esta casa porque también tiene una vida propia. Bueno, eso es incalzable, ¿verdad, Ramón? Quizá podrías irte más temprano, los días que no están. Bueno, no es una posibilidad. Tengo que pensarlo, ¿verdad? Bueno, pero hay que pensarlo rápido porque si acepta, empiezas este tiempo. Sí, Ramón, ya se puede volver feliz, corazón. Ramón, tío, te prometo que nunca vamos a ir a mí, no puede ser verdad. No, pues Ramón, y que sí. Y que sí, Ramón, por favor, por favor, por favor, por favor. Ramón, vamos, 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 vamos. ¿No supiste algo en tu papá? No, mamá. Le hablé y no me respondió los mensajes, en sí me trae a Instagram, estaba leído, me dejó en listo Es un insensivo y un egoísta, y tú eres igual por no ayudarme Mamá, pero tú vienes a todas mis tías, sus tíos, sus amigos, nadie sabe nada de ellos No, yo creo que sí, pero me lo están ocultando Tengo ni idea, ahora la que me va a hablar con las tías y los tíos eres tú ¿Yo? Sí, claro, y tienes que llorar, llorar mucho, mucho, mucho como en la novela Mamá, eso no tiene sentido, yo no hablo con ellos hace años Bueno, no importa, diles que te enteraste de la noticia, que viste en internet, que tu papá está desaparecido Y que no estás muy preocupada, que lo extrañas mucho, eso Margarita, escúchame, tenemos cuatro días Si tu papá no aparece para el viernes, nos tenemos que ir a esta casa Vivo todo el fin, vivo Cada día en el vivo Cada día en el vivo Cada día en el vivo Papá no aparece nada de mi Quería pedirte permiso para salir más temprano y hacer mis maletas. Hoy se cumple el plazo y no encontré a Carlos. Quería cumplir con el acuerdo al que llegamos. Siento que le pagué a esa agencia por las mujeres. Natalia, ¿encontraron un departamento? No, la verdad es que me dediqué a buscar a Carlos y no tuve tiempo de buscar un departamento. Pensé que con Barbarita podríamos irnos a un momento. No, no, eso no es necesario. Mira, si quieres quédense en la casa el fin de semana, buscamos departamentos juntos y ya se mudan el lunes y el martes. No, 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 yo prefiero cumplir con lo que acordamos. Así me voy acostumbrando a lo que se viene. Natalia, tú sabes que es tu momento, ¿no? Martín, es que yo tengo miedo. Siento que si me voy de la casa te vas a olvidar de mí y de nuestro abuelito. Te conté que ya siento que se mueve un poquito. Ay, yo. Me voy a dormir en la casa del señor Martín. Uy, pero hoy ha sido nuestra noche de película, Ramón. Los viernes son noches de cinza, ¿sí o no? Sí, sí, perdona, perdona, Vicky, no pensé que me iban a necesitar. Yo quiero ayudar al señor Martín y a sus hijos, ¿eh? Pero este peperón pay de limón riquísimo, nos íbamos a chupar los dedos, hombre. Yo creo que Jorge tenga problemas de comerse la porción de Ramón, ¿no? Chistoso, ¿eh? No te enojes, por mí. No, si no estoy enojada. Lo que pasa es que aún hace planes contigo y tú las vas a hacer. Bueno, ¿ves tú la película otro día? No va a ser lo mismo. No me gusta que me dejes sola. Eh, ¿cómo que sola? ¿Y ustedes, Mene, Jonathan y yo? No es lo mismo, pues, Matías. Ustedes se arman sus planes y yo, por lo general, me quedo siempre con Ramón viendo películas, no jugando las cartas, conversando. Y que fuera un matrimonio, mamá. Y la cosa que te sale a pasear, pues, te tiene encerrada todo el día. No, me quedo. Me muevo la campana, tío. ¿Ceviche llama? Sí. Sí, sí, soy yo. ¿Cómo? ¿Mi hija? No. No puede ser posible. Entiendo. ¿Qué pasó usted? Pasa que Stephanie se está tirando la pera hace un mes. ¿Qué? Gracias por traerme. Yo ahora voy al cuarto y recopro mis cosas. Natalia, te juro que no quería que esto pase. Nunca fue mi intención que se vayan de la casa. Sí, yo, yo sé que no es tu culpa. La culpa de mi ego. Y mía, por haber confiado en él, pensando que iba a firmar los papeles del divorcio. Te juro que me siento una tonta. Zona, no te culpes. Él te engañó. Tranquila, por favor. Tengo miedo de estar lejos de ti. Tengo miedo de irme de aquí. Pero si nos vamos a ver todos los días en la oficina. Yo la voy a visitar siempre y tú también puedes venir cuando quieras. Martín, prométeme que no me vas a dejar, que no nos vas a dejar. ¿Me interrumpo? No, no, Bárbara. ¿Por qué? ¿Por qué? Encontré a mi papá. ¿Te puedes explicar de cuándo es este video? ¿De dónde sacaste esto? No, te estoy haciendo una pregunta. No se fue hace un tiempo. ¿Por qué te voy a creer? A lo mejor teniste varios pesos con la barba. A lo mejor Stephanie también le sacaste la vuelta. ¿Qué pasa con mi hermana? Espera. ¿Este video de cuándo es? Si este clave se va a morir, Cristóbal. Seguramente ya lo vio todo el mundo. Pero son desunitados, se ni nada más. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¡Aquí te quiero! 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 ¿Por qué están discutiendo por sonceras? ¿Ah? Debería discutir por qué regalo me van a comprar. A ver, a la voz de tres, quiero que me repitan el código de la lista de novios. A la una, a las dos y a las tres. ¿Ah, ninguno se lo aprendió? ¿Ninguno? ¡Pregativo, señor! Muy bien. Entonces, deje sus cosas, porque se van a quedar todo el fin de semana castigados en la escuela. ¿Comprendido? ¡Pregativo, señor! ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Hablaste con él? Lo encontré en Facebook, le mandé un mensaje, pero no me contestó. Entonces, ¿cómo sabes que es él? Ah, porque tengo un amigo en la academia que desbloquea todos sus temas de filtros de privacidad y saben todas sus fotos de lo que le comentaba un submusecín. A ver, muéstrame, muéstrame. Sí, es él. ¿Y qué me diré? Sí, mamá, por segundo, me diré. Y, bueno, me diré, de caso me diré. Le funcionó mejor que su detective privado. ¿Cómo se pagaron? Ay, barbarita, por favor. ¿Tú sabes la angustia que ha pasado? Y yo no puedo creer. Este tipo es de terror, te lo dije. ¿Sale alguna dirección en la cuenta de Facebook de tu papá? Sale que ha visitado varios lugares. Dime cuáles, así lo voy a buscar. Eh, no está en línea. Está en Santiago de Chile. Oye, mamá, ¿quién te dice esta vez imposible, por favor? Siempre y en la primera vez para todas. Se pone nerviosa cuando le dan el huerto. Se le nota cuando me mete la pata, mamá. Matías, la directora me llamó. ¿Por qué tendría que inventarse algo así? Debe haber un error. Bueno, Matías tiene razón, Nicky. Sí, es Tethi. Es la muchacha más responsable del matrimonio. Oye, sería incapaz de mentirte, de ocultarte cosas. Vas a estar forzando un montón para conseguir la beca de la universidad. La veo a la madrugada estudiando en el comedor. Imposible, se ha tirado la pera. Ya, no la defiendan tanto que ya solita se puede defender. ¿Qué pasa? La voy a llamar. Mamá, despídete, empiezo un poco antes de llamarla, por favor. Ay, Dios. No me contesta. Llámame urgente. Bueno, debe estar con el celular apagado, hablando con un amigo, estudiando. Más le vale, porque si no está en la academia, me va a tener que explicar dónde Nietzsche está. A ver, cadetes. Estoy esperando una explicación. Si no hablan, no salen. Pregúntenle al cadete de seminario, señor. Yo también estoy esperando una explicación. ¿Al cadete? Estábamos peleando por un malentendido, señor. Malentendido, qué abusivo eres, ¿ah? Está circulando en redes un video del cadete de seminario, dándose un beso con la hija de su madraza, señor. ¿Con Bárbara? ¿Cómo? ¿Y usted, señor? Yo solo era enamorado de mi hermana, señor, sino que, como usted bien sabe, Bárbara era amiga de mi hermana y enamorada de él, señor. ¿Cómo el cadete? Está en parro. Y ella no estaba con Stéphus, señor. Sí, no podemos comprobar qué fecha era el video. Queda claro que cada este seminario no tiene ninguna noción de compañerismo, señor. Cadete, ¿es cierto todo lo que dicen? ¿Usted se besó con la novia de esta duda? Afirmativo, señor. Uy, cadete. ¿Usted no conoce los códigos de amistad? Sí, lo conozco, señor. Pero me equivoqué. No se equivocó. Y todos se andan equivocando, ¿así? ¿Por la vida? ¿No? ¡Sí, señor! Bueno, quizás necesiten quedarse un fin de semana más para que resuelvan sus problemas en grupo, ¿no? Pero si es el cadete del seminario que tiene apregado, señor. Sí. Pero, no quiero decir. ¿Por qué los gustos tienen que pagar por los pecadores, señor? Quizás es una lección para cada uno de ustedes. Totalmente de acuerdo, señor. Ahora, si me lo permiten, lo que pasa es que aquí con los cadetes íbamos a aprovechar el frango y seré temprano para acoplar los regalos de su lista de novios. Acá hay. Sí, claro. Ah, caray. Están echando las apertas, señor. Delegalo. Bueno, entonces... O sea, ¿quién subió para castigarlos? Sobre todo si tienen una actividad tan importante, ¿no? Están todos liberados del castigo. Inclusive el cadete seminario. Eso sí. Voy a revisar la lista para ver quién compra. ¿Y quién no? ¿Comprendido? ¡Comprendido, señor! Vieron, vieron lo chévere que quedó y tiene la cantidad de likes que tiene. Pero si Trin y yo hiciéramos su video más seguido, seríamos tendencia. Además, al final hizo caso y fue espectacular. Yo no creo que tu hermano y Barbara estén muy contentos con ese video. Bueno, no me dejaron subir a mi video de Natalia. Ah, yo tengo que subirlo. Bárbara te va a matar. A mí me parece chistoso. No, a mí no me parece chistoso. Esas son cosas privadas y no se pueden subir así a la ligera. ¿Me vas a resondrar o le vas a decir algo a mi papá? No, ninguna de las dos cosas. Pero estoy segura que si hubieran puesto algo así tú y yo no te gustaría nada. Yo sabía, pero no podía decirte nada, Juliana. Y me lo son con quemar o lazo. Qué acuseta eres. Bueno, nos van a resondrar y nos trajo tu culpa abajo. Yo no creo que me encierren por ti, ¿eh? Ya, ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Nadie va a acusar a nadie. Todos nos vamos a quedar callados. Ustedes son hermanos. Ustedes tienen que apoyar siempre. Y darse la mano y hacer el aguante. A ver, si yo tuviera una hermana, la ayudaría en todo lo que pueda. Bueno, entonces vamos a tener que ayudarte, ¿no, mamá? Está bien, pero me la debes, ¿eh? Yo nací por los consejos, Juliana. A mí me gustaría tener una mamá como tú. ¿Como yo? Sí, que seas súper cariñosa y linda y que nos engría y que no nos resume, sino que nos apoye en todo. Sí, a mí también me encantaría que tú seas mi mamá, Juliana. Te juro que no lo puedo creerle, ¿verdad? A ver, ¿qué hace tú de ser Santiago? ¿Conoce a alguien por allá? Bueno, él tiene una tía. El hermano es su papá, que se casó hace muchísimos años con un chileno y se fueron allá. Y no sé, de repente le dejó la casa porque no tuvo hijos. ¿Y la casa es grande? Porque tienes un video ahí en la piscina, ¿no? No me importa. Ahora lo que yo quiero es que él conteste. Sí, le estoy enviando mensajes a todos sus amigos. No, en vez de darles el teléfono. Eso estoy haciendo, no, 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 no. Pues todo esto te juro que me sobrepasa. ¿Qué le dijiste a tu papá en el mensaje que le mandaste? Eh, le dije, bueno, lo que pensaba, que era un cobarde, que por qué no se había dejado solas, que de la cara. Quizás hubiese sido mejor empezar un poquito más suave. Ay, Barbarita, sí, no sé, papi, ¿te extraño mucho? Es que Carlos es el papá de Barbarita y, bueno, ella lo extraña. Siempre pregunta por él. Totalmente. ¿Y quién se dio para juzgar? Yo tampoco. Ahora tenemos que ver si sigue viviendo en San Pedro de Chile, si se mueve donde pide. Sería muy útil tener la dirección. ¿Me escribió? Quiero verme. Mi amor, es muy lindo lo que me dices, pero lo que te quieres que yo sea como mamá. ¿Cómo que por qué, Julieta? Es obvio. Para vivir juntos, para que vendrías, para conversar, para saltar, jugar todo. Ya, pero todo eso ya lo hacemos juntas. Ah, pero no es lo mismo, ¿ah? No, 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 no. Sí, y además tú eres súper divertida y cuando yo estoy enferma de la fiebre, tú me cuidas súper bien. Me lees unos cuentos hermosos, trabajas en una llancha, ¿qué más puedo pedir? Tú deberías casarme con mi papá, con la pesada de Natalia. A ver, chicos, yo creo que si le dieran una oportunidad a la señora Natalia, las cosas serían diferentes. Julieta, a Natalia no le importamos de verdad. ¿No? Yo solamente da órdenes y con nosotros trata de ser simpática, pero no le sale nada. Oye, no seas tan dura con ella. Ella también está tan nerviosa con ustedes. Sí, bueno, yo no sé si me haces. A ver, no es fácil entrar en una familia nueva. La señora Natalia se va a casar con su papá y estoy segura que todo se va a acomodar y ahora estemos tranquilos. La Natalia es feca, Julieta, cambio tú, tú eres amorosa, tú eres linda y siempre escuchas todas las tonterías que nosotros te decimos. Sí, tú eres mejor. Y Natalia tiene su olor feo, perfume fuerte, que no se quita por nada. Y Julieta, tú vas a hacer un montón de consejos, tú te preocupas por nosotros. Y tú eres la única que sí entiende mis videos, de verdad. A ver, chicos, te voy a acomodar. Yo estoy segura que las cosas van a estar bien. Venga, pónganle manos aquí. ¿Para qué? Pónganlas nomás. Prométame que le van a dar una oportunidad a la señora Natalia. Una, para que les demuestre que puede ser todo lo que ustedes quieren y necesitan. A ver, chicos, nos vemos. No, 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 no. Que se vaya, eso, vamos. No, 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 no. Eso, coma, eso. o sea, miren, ah, listo se van a poner todos, tres, un pin se lo van a poner acá y todo el mundo lo va a ver a ver, pero quiero cuidar, pequeñita, mano, mano lo bajes, cosas para ti en el pecho a ver, un ratito, a ver, por acá ahí está, listo, no te olvide apoyar muy bien, caballero acá está, muy bien, gracias no lo voy a botar, listo, no, amiguito listo hay más estás enterando en su código de novios no, su mami ¿Qué te pasa? Esto es una parte de la campaña Sí, pero hay gente que se pone contenta y quiere compartir con nosotros ¿Por qué negarles esa posibilidad? Porque esto no es un negocio, Jorge ¿Qué te pasa? Por favor, estamos trabajando para la gente Bueno, hola Gracias, hola No se olviden, ¿no? Sí, la voy a dar a los días Buenas cositas, buenas cositas hay Así como reconstruimos esta plaza, señores Y recortándola con material noble Así tenemos que reconstruir nuestra vida Con fe, con amor Y con este bono que va a ser un aliciente para ustedes Para ayudarlos a comenzar de nuevo Yo no quiero comenzar de nuevo Bien, dice el refrán Por mi mejoría, mi casa desaría ¿Ah? Piénselo Mire, usted se aferraría a un trabajo en el muelle Cuando le puede mejorar su vida y la de su familia Cuando puede pasar de ser inquilino a ser propietario, señor Yo no le encuentro mucho sentido Es que no tiene sentido, la verdad Yo ya, además del bono Doña Emilia ha conseguido varios descuentos con muchas constructoras Por si quieren construir y adentrar su negocio propio Yo, por ejemplo, ya tengo el mío 60 metros cuadrados Sí, es con fe y amor Así nos vamos a reconstruir Costa y costa nos ofrece concesiones en locales Que van a estar repletos de clientes por lo de parque acuático Señora, a ver ¿Usted cree en el progreso del país? ¿En qué? ¿Cree usted que es su mamá? ¿Tener un boulevard de las partes o tener un simple parque acuático? Pero, los juegos con agua son divertidos Ya ya firmé a favor de costa y costa ¿Quién es el que tiene su futuro, señor? ¿En el futuro del país? ¡Sí, Alba! ¡Sí, al progreso! 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 A ver ¿Qué hacen ustedes acá? Jugando volez ¿Qué vas a hacer? Fue lo mismo que ustedes sospecuacen Haciendo campaña Señora, me sorprende verlas haciendo campaña Mire, Emilia, pensé que había aceptado mi propuesta ¿Qué propuesta? Cooperar todos los terrenos del buey Eso es mucho mejor a que la municipalidad apruebe el proyecto del parque acuático Y luego explotar a los carreros a un mucho menor valor Ah, no, un momentito, mire, pero las leyes nos amparan a nosotros, los inquilinos, ¿ah? Porque acá no tenemos un contrato Nosotros tenemos el favor de la prensa y el apoyo popular Creo que ustedes, después del último debate, pensé que ya habían dado por perdida esta batalla Esta batalla recién empieza, Lingo Tengo toda una semana para demostrarle a la opinión pública y a la municipalidad Que mis inquilinos no solamente aprueban, sino también desean la construcción del debate de la paz ¡Sí, al progreso! ¡Sí, al progreso! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡No! ¡No! Vamos a haber batalla nosotros, vamos a haber batalla todos Señora, por favor, permítame darles un consejo A ver ¿Por qué no se preocupa por sus familias? ¿Deberían ir a ti a leer? Sí, las necesidades de tus hogares ¡Ah, qué buenísimo! Eso de la mujer encerrada en casa ya fue... Mami, eso no recuerdo, porque usted se quedó viviendo en la edad de vida. Señora, está perdiendo el tiempo. Pobre un momentito, acá nadie está perdiendo el tiempo. Mi reinita no se está rascando la panza. Si o no, mi chanchito. A ver, a ver, a ver, esto es una cosa seria, ¿no? Si alguien tiene algo que decir, me avise. La visa lo solucionamos. ¿Está bien? No, 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 porque yo soy un clase cortocullo, pero no necesito que ningún hombre me defienda. Yo me defiendo hace muchos años sola y lo hago bastante bien. Bueno, bueno. Más bien, ¿sabe qué? Vamos a dejar esto acá porque no quiero problemas. Pero le digo una cosa. Yo no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer. ¿Y lo digo yo? Y a eso le sumo que estamos aquí para hacer política, no para tratar asuntos familiares. Y si todo ese batallón de hijos que tiene no se despega de usted, no veo cómo va a poder trabajar con nuestra ciudad. Miren, sería muy triste que sus hijos y sus nietos vayan diciendo que su mamá y su abuela los dejaron abandonados porque tenían una campaña que claramente ya perdieron. ¡Permiso! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 Cada día más vivo Tú, bebé, lo has hecho todo el día Además de abrazar a esta niñita Me está abrazando porque soy triste, bebé Ya te he dicho que no me digas, bebé ¿Por qué estás triste? ¿Por el delincuente de tu padre? El delincuente, por... ¿Qué? Yo siempre he sido así Siempre he sido muy frontal No hay nada peor que las doble caras Flores, flores ¿Flores? ¿Para qué tantas flores? Yo no entiendo si las flores solamente sirven para el sedia Y de ahí se acabó, las tienen que botar Hay gente que se las lleva De la fiesta, se las lleva a su casa Sí, para que no se desperdicien Por eso me niego a gastar en cosas que no valen la pena ¿Qué? ¿Pero entonces tú quieres? Que no te pongas, no sé, la coleta Y yo tu casa es más sin flores No, tampoco ¿Y tú? ¿Por qué no aparejiste? ¿Por qué no contestabas así, no? Ay, no, estaba en vibrador Estaba haciendo teléfono Señora, hola, hola Sí, claro Entonces me preguntó si la policía me había pedido que lo contactara O si había sido mi mamá Y yo le dije que no Que solamente le había escrito porque lo extrañaba Pero él no me creyó ¿Pero cuál? Así que del divorcio ni hablar Ay, es tipo para más pocas cosas Emilia, por favor, es mi papá de Bárbara Bueno, pero si es un delincuente Yo me juro de vergüenza Pero le dijiste que necesitaba su ayuda Sí, mamá, sí le dije Pero me dijo que estaba endeudado Que no tenía ningún servicio ¿Pero no era que había estrafado un montón de gente? ¿Qué hizo con la plata? Emilia No se lo dijo a la justicia Me lo va a decir ¿Y qué más pasó? Bueno, yo le dije que solamente quería hablar con él A veces un pongo Y él me dijo que el celular Porque me estaba hablando Era de un amigo Pero que igual me podía dar el celular ¿Y te dio su celular? Sí, acá lo tengo Natalia, a mí me gustaría hablar con él No, 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 no Lo que pasa es que Carlos Es un tipo complicado Y la única que sabe tratarlo Soy yo Pero te prometo que si hay algún problema Yo te aviso ¿Qué pasa en ese video? Que por todo ese tema El video se está viendo enseguida ¿Cómo que es saliendo? ¿Cómo que qué pasa? Muéstrame ese video, señora Para que me esté pasando de vuelta Supongo que mejor que te lo muestre yo A que lo veas pronto Vasco, lo sabré Parece que la cosa entre ellos En serio Acabamos de tener una simpaticísima conversación Con la directora de la Academia de Estefan Y me ha dicho que mi hija Maravillosa y querida Primer lugar durante toda la secundaria Se ha estado tirando la pera A la Academia que con tanto esfuerzo le pagamos Así que necesito tener una conversación muy seria con ella Es un error, ¿no? Pero, ¿qué haces un ratito conmigo? Papá, ¿me habías un cuento? Es que yo estaba quedando muy asombrida Y me despierto sabiendo que el papá de Bárbara venía Y me robaba todo el día No, Lucita, no digas esas cosas, por favor Vamos a tu cuarto y ahí te lo tengo hecho Bueno, vamos a empezar con el paso así Primero tienes que poner tu pie para atrás No, 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 solo quería aclarar algunas cosas Mira, no me porté bien contigo ahora Creo que me pasé de la raya La verdad es que sí Y por eso quería pedirte disculpas En serio, Julieta Perdóname por estar tan mal serio contigo Tú... Es una persona muy importante, Julieta ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te vas a ver el novio más, Julieta ¿Segura? Sí ¿Seguraría el matrimonio? No, vamos a ir a quedar boca abierta ¿En serio? Ven, ven, ven ¿Dónde platicar? El tiempo de baile que el tiempo se atrasa Desde el día de siempre En vuestra espada Entre el satra-la-la-la-la El tiempo de baile que el tiempo se atrasa El tiempo de baile que el tiempo se atrasa El tiempo de baile que el tiempo se atrasa El tiempo de baile que el tiempo se atrasa El tiempo de baile que el tiempo se atrasa